ya llegamos a la al neo salon les voy a enseñar ahorita dónde está es 11-11 hagan un deseo 11-11 ya ya dejen de hacer deseos los ese por qué no puedo decir esa palabra los esenciales son tus gafitas parece que vivo en mi carro pero esa es la vida de un realtor mi cajuela está lleno de mi open house signs y lo más importante que ocupas es porque me gusta escuchar algo algo al is como un audio book en vez de no hacer nada porque las señoras también casi ni siquiera te hablan nada más entre ellas se habla y siento que siempre habla andan hablando de ti pero no sé voy a llevar esto porque no he comido todo el día nada más me tomé mi café y esto es como sus textos qué es esto y hoy es bien saco del dos veces una vez por mi lonche y después cuando me salí del trabajo aquí en la corte ah y agarré un según es un steak grilled cheese burrito pero las señoras de ahí en el trabajo estaban diciendo oh it's so good y eso dije ok voy a ir a probarlo no esto va a ser mi desayuno sí como no digan que hay no como esta anorexica así como pero rita por el momento porque vamos a hacer mis todos para que tal sola nomos vamos 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 $0.99 store for the lashes and then the nail salon $0.99 store for the lashes and the nail salon la dejé parqueada en el shade and the shade is already gone look what happened to my car from my impatient ass running into the trash bin anyways bag secured we have the lashes we have our toes done and now i have a phone call let's go my mom called me while i was at the store and she's like yeah vienes and i was like no mama i'm sorry like i wish i can be there already because i want to see you too but i was messing around with her i was like ciao i was telling her that she's like oh i was like i was even at a lot of comer but you know what no not my mama's food is worth all the time in the world waiting for so So, I'm not going to eat. Tengo, tuve una llamada a las 12 que tuve que hacer con un trainer. Pero no, no la tuve porque me detuve aquí en el Neo Salón. Me esperé 40 minutos para que ellos me ayudaran. Pero está bien. Entiendo que ellos están ocupados. Tienen un grupo de bridesmaids. Una bride y sus bridesmaids son como 5 o 6. Y, oh my gosh, tuvieron de más champaña o mimosas de tomar. Y como que estaba empezando un poquito escándalo. Y ya después se calmaron y ya la bride me dice, ¿Quieres? Se ve que ocupas un poco de champaña. Y le dije, no, no está bien. Pero en realidad le quise decir que sí, pero no puedo. Tengo que regresar al trabajo. Un tip, dicen que cuando tienes hambre, en realidad no tienes hambre. Tu cuerpo tiene sed. So, tienes que tomar agua. Cuando voy a los restaurantes, me lleno bien rápido. Con solamente 2, 4 mordidas y ya estoy llena. Y dicen que si masticas y tomas tu tiempo, tu mente está pensando que estás comiendo mucho. Y así te llenas rápido. Todo lo que piensas es muy poderoso. Como estás masticando, tu mente está pensando que estás comiendo. Entonces, me tomo mucho mi tiempo cuando voy a comer en restaurantes. Porque deberías de hacerlo todo el tiempo. Tomarte tu tiempo. Masticar tu comida con paciencia. Pero no, en veces cuando estoy en casa que, uh, tengo mucha hambre. O la comida está deliciosa y ando como, mmm, delicioso. Pero sí, cuando voy a comer a los restaurantes, he notado. Porque siempre también te traen agua antes de traerte la comida. Entonces, ahí estoy tomando y tomando agua. Y después cuando voy a mi comida, me como como 3 mordidas. Y digo, ¿por qué estoy tan llena si apenas me comí como 3 mordidas? Pero ese es un tip para ustedes, las mujeres especialmente, que dicen que si quieren estar en dieta o algo así. Y esto no es nada de dieta. Es nada más messing with your mind. Ay, no, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, tengo mucha sed. Oh, ustedes las mujeres que quieren hacer level up, que ya no quieren tratar con hombres tacaños. Uh, yo escucho mucho a Shira Seven, la señora del Sprinkle Sprinkle. Um, tiene mucha razón la señora en todo lo que dice. Pero si no entienden inglés, escuchen a Tania Luceli, a Alejandra Chávez. ¿Quién más? Esas son las únicas que puedo pensar ahorita. Pero en inglés escucho mucho a Shira Seven y también escucho mucho a The Universe Guru. Tal vez mucho de lo que digan, ustedes digan que, ay, esta vieja que sabe. Pero no, tienen mucha razón. Pero allá ustedes, porque algunas sí les gusta tratar con hombres tacaños, y yo no. Pero sí, ya vámonos. Tienes que ir. Adiós. Ya llegué a mi estacionamiento. Yes, do not miss out on these bidding wars. Yes, we have a bunch of bidding wars on our listings. So, um, oh my gosh. Ahora que estoy diciendo eso, me acuerdo que alguien me estaba diciendo, ¿Por qué presumes que hablas los tres lenguajes? Es amor, no es presumir. Pero, I mean, si para ti se te hace que estoy presumiendo, habla más de ti que de mí, pero allá tú. No estoy presumiendo, estoy diciendo lo que es. No estoy mintiendo. No, en verdad hablo inglés, español, mixteco, tricky. No es cierto, no hablo tricky. Quisiera, quisiera aprender todos los lenguajes. Oh my gosh. So, hay que prepararnos, porque ahorita me van a estar llamando. Y aquí tengo mis notas de preguntas que quiero hacerle el señor. Eso también se enojó alguien conmigo que, de que me tomo muchas fotos y que me creo muy narcisista. Si es narcisista, en que me encanta como me veo y me gusta tomar fotos de mí misma, entonces sí, soy narcisista, porque me gusta como me veo, me amo, pero a ti no, señor. Obviamente tienes una foto todo negro, no tienes ni siquiera una foto de ti. Entonces, no te gusta como te ves, y eso no es mi problema. Pero, si te hace enojar, como yo actúo, ¿por qué me miras? ¿Por qué? Yo, yo cuando veo a alguien que no me gusta su contenido, simplemente, inmediatamente me salgo. No gasto, no pierdo mi tiempo tan valoroso, tan, oh, mi tiempo es porro. Y no lo voy a gastar viendo cosas, haciendo cosas que no me gustan. Entonces, no entiendo, pero algunas personas así son. Yo quisiera disfrutar la vida, la vida es muy corta, y todo, todo, todo lo quiero hacer, disfrutando lo que estoy haciendo, amo lo que hago, y como dije, si hasta el café me enojo, si mi café no está bueno, digo, life is too short to be having bad coffee. No me enojo con los trabajadores, yo con mi propio café que yo hago, si no me sale rico, digo, no me lo voy a tomar, porque mi vida es tan hermosa, tan valiosa, que no me voy a perder mi tiempo tomando café que sabe mal. Entonces, lo hago de nuevo, y ya cuando sale rico, ya después, mmm, disfruto mi café. Otros que dicen que, presumes porque hablas inglés y español, es spanglish, es spanglish, y dices, ¿por qué dices so? ¿Por qué sí? ¿Por qué so? ¿Y qué? No me mires. Si no disfrutas mi contenido, no lo mires. Ay, pobrecitos, ¿por qué se enfadan tanto la vida? Para mí es chistoso, a una muchacha que se ama, que ama lo que hace, pero, en vez de hacer eso, enfócate en tu vida, porque hay mucho, abundancia, hay mucho, mucho que explorar. La vida es tan hermosa, pero, si tú te la quieres pasar amargado así, o amargada, entonces, allá tú. Pero, sí, nada más es un consejo, disfruten la vida un poco. Ah, me tengo que, tengo 30 minutos, ay, señor, yo lo voy a llamar, porque no me está llamando a mí, pero deja, abro esto primero. Señor, no tengo todo el tiempo, así que yo te voy a llamar a ti. Dice, I'll call you in 20 minutes. No, ya pasaron 20 minutos. Es mi culpa también, porque yo estaba ahí, más de una hora, cuando teníamos nuestra cita, para la llamada a las 12, y ahorita son a las 1. Entonces, deja, es mi culpa, lo admito. ¿Qué es, Crystal? Hey, Crystal, ¿qué pasa? Me regañaron. Yo pagué por este programa, porque quiero ser, un agente de, me gustaría, no, let me rephrase that, me gustaría, trabajar más, con vendedores de casas, en vez de, yo ayudar a las personas, buscar una casa. No tengo, yo... No estoy, no sé, lo perfecto, Uh-huh, uh-huh. You know, a lot of, a lot of agents, they want to, they want us to babysit them. Yeah, yeah. I'm not talking about help, that's what I'm saying. I mean, like, babysit. Yeah, yeah. In other words, we're spoiled, we're privileged, and we like to make excuses. I mean, listen, I don't, right now, you could write yourself a check from one year from now. Mm-hmm. And you could deposit that check. Yes. I will do that, I'll work on that. I know she said that. I did that for myself, I wrote a $100,000 check. Uh-huh. And I cashed it, I cashed it when I was 21 years old. At 21? 21, you're literally rich. Yeah, exactly. Which, it comes with its problems, you know? Yeah. Obviously, you, you know, at that age, you give me $100,000, what happened? I got lazy. Yeah, comfortable. Yeah. Yeah. Pero, gracias, porque tuve tiempo para hacer esa llamada. Y ahora tengo mis preguntitas. Me las respondió todas. Gracias. Ah. Oh. Ay. Deja, les enseño las pestañas que compre. Son estas. Compre unas que están un poco dramáticas y recientemente no me ha gustado usar pestañas que son tan dramáticas. Y también compre una tijera para cortarlas porque en veces están bien largas y las tienes que ajustar a tus ojos. Ah, pero ya me tengo que regresar. Ah, voy a tener tiempo para hacerme mis estos. Porque en veces empiezan como tardes. Entonces, voy a hacerme mi delineador. Espero que estoy diciendo eso, ¿verdad? Ah. Sí, se va a apagar mi cámara otra vez y no quiero despedirme de ustedes. Nada más me voy a hacer mi delineador, ponerme mis pestañas. Tengo que tener una bolsita aquí en mi carro para que cada vez que salgo de la ciudad no tengo que ir a comprar pestañas y ya tenerlas aquí. Tener como un little makeup bag aquí y que tenga todas mis necesidades y que tenga la corta, la tijera aquí también. Voy a comprar, me faltó comprar eso. Es lo que quería comprar, pero como dije no tuve mucho tiempo porque tuve que hacer la llamada con este señor. Uff, gracias, gracias, gracias. It's a productive day today. Pero sí, déjame hago mi makeup para regresar adentro. Y nada más tengo como cuatro minutos. Adiós. Los veo después, después que termine aquí. Hola, por fin terminé. Me faltan dos horas para llegar a ver a mi mami. Y voy a comer su comida. Oh my God, I'm so happy, I'm so excited. Cuando comes fuera por mucho tiempo, te enfadas de la comida rápido, aunque sea comida mexicana, 100 restaurantes. ¿Quieres comer tu comida y especialmente cuando es la comida de tu mami? Ok, so, let's go. I'm so excited. Oh my God, está a 10% mi cámara. Vámonos, vámonos, vámonos. I got love for the place to raise me, even though times get a little crazy.